¿Saben lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un reto de pizza artesanal. Yo voy a estar solamente verificando y después lo que voy a hacer es probar cuál es la mejor pizza, pero para eso vamos a tener un chef muy reconocido. Muy bien, chicos, entonces vamos a trabajar. Ya tenemos todo listo, pero para esto necesitamos a alguien muy especial y preparado que nos indique cómo realizar una pizza artesanal. Me encuentro aquí con el chef Pablo Villalto. Bienvenidos al restaurante Costa Azurra. Vamos a realizar una masa mezclando agua con harina, sal con azúcar y levadura. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver quién realiza la mejor pizza artesanal. Así que manos a la hora, vamos. Primeramente vamos a disolver la levadura aproximadamente en un medio litro de agua. Vamos a disolver más o menos para cada libra de harina que vamos a utilizar, unos 10 gramos de levadura fresca. Aquí más o menos tenemos a ojo unos... ¿Qué es eso? Levadura. Levadura. Unos 20 gramos de levadura. Lo vamos a disolver bien. Con las manos es imposible hacer pizza sin ensuciarse las manos. Ya saben las cantidades, prosigan. Vamos a ver cómo. Agua, levadura, azúcar, sal. Vamos a decir, acuerda lo que le enseñé a usted. Vamos a decir, acuerda lo que le enseñé a usted. Vamos a decir, acuerda lo que le enseñé a usted. Le hecha agüita. ¡Mueve, asistente! ¿Cuántas cucharadas has pelado? Yo voy a hacer pocas. 2 de sal, es así tonto. Estoy lenta. Estoy igual de incompreso. ¿Te sabe? Debo del de aquí. ¡Mamma mía! Bueno, sí, ya terminamos. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Para! ¡Mirá, le echó como un pirari! ¡No! ¿Qué haces? En vez de estar hablando. No, eso no se vale. Nos están haciendo trampos. Si dejamos que ellos hagan... Estamos en la cocina de Hermos. ¡Aguanta! ¡Ya lo vamos a agarrar aquí! ¡Ven Chiquiruqui! ¡Ojalá! ¡Nos vemos! ¡Mira la idiota! ¡Qué moleste! ¡Claro! Con la comida no... ¡Ayudalo! Porque van a perder así. ¡Vaya por ahí a cocinar en su prisa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Claro! Usted no sabe cocinar. Usted no... Usted no opine. ¡Ey! ¡No se meta aquí, por favor! ¡Mira eso! ¡Salga! ¡No se metan así! ¡No! ¡Se acopió! ¡No se acopió! ¡Bien, Alejandra! ¡Bien, serviste! ¡Para qué, por favor! ¡Mira! ¡Epa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pongan acá la nuestra! ¡Peda! ¡Esa, porrr! ¡Oiga! ¡Yo tengo hambre, Pablo! ¿Qué dices? Vamos a cortar un pedazo, entonces, para probarlas. Sí, está bien. Vamos a cortar del lado de acá. Primero con el tipo amarillo. De esta le recomiendo esta parte. ¡De esta le recomiendo esta parte! ¡Bien, bien! ¡Bien cruda! ¡Esta es una primera cosa! ¡Él es el más picado! ¡Él es el más picado de la división! Siempre, siempre se pica. Así que mejor que ganan... Por ahí están criticando a alguien que ni siquiera hizo nada, NADA, NI SIQUIERA LA TIRUARINITA LA... YO SI HICE, YO PUSO AL HORNO. HIZO ALGO POR LO MENOS. MIRA, ESTÁ CRUJE, MIRA. A VER, ¿CÓMO VE LA COCCIÓN, PABLO? PARECE QUE ESTÁ UN POCO CRUDA, PARECE. TRANQUILO, DEJA QUE VIGUERA YO VE LA PIZZA Y YO NO SE LA COMPRO. ¿CUÁL FUE SU TOQUE SECRETO? HECHA CON CARIÑO. AH, YA, MUY BIEN, MUY BIEN. SÍ, AÍ. ¿CÓMO LA VES? ESO ESTÁ BUENA. AH, AGARRÉ DE ACÁ. ESO ESTÁ BUENA. EH, EH, NO SE HA PICADO. NO METE LA MANO. NO METE LA MANO. ¿CÓMO LO VE, PABLO? QUÉ RICO. VEGO QUE LE FALTA UN POCO DE COCCIÓN. TAMBIÉN. O SEA, VAN A LAPAR. LAS DOS LE FALTAN COCCIÓN. LA DE USTEDES. DIGA USTED, ¿CÓMO ESTÁBA LA DEL EQUIPO ROJO? BASTANTE CRUDA. AHÍ ESTÁ. AHORA PRUEBE LA DE LOS AMARILLOS. NO, NO. MÍRA LA CARÉ ROMY. MÍRA LA CARÉ ROMY. MÍRA LA CARÉ ROMY. CLARO. PUEZ DE HABER PROBADO LAS DOS PIZZAS, YO CREO QUE LA DE LOS GRUPO AMARILLOS ESTÁ MÁS CERCANA DE LO QUE ES UNA PIZZA. O SEA, QUIERA DECIR... A VER, MÁS CERCANA. QUIERA DECIR QUE ELLOS GANAN O NO GANAN. SÍ, SÍ, ELLOS GANAN. MUCHAS GRACIAS. ESTÁN BIENVENIDOS AL VESTELANTE COSTASURRA, QUE NUESTRAS PIZZAS, NUESTRAS LOS PASTA Y LOS PAPISOTOS, ESTÁ EN LA ORDEN PARA USTEDES. MUY BIEN. VAMOS A COMER. ESTÁ BUENA, ESTÁ BUENA. VAMOS. OK, MUY BIEN LOS AMARILLOS. GANARON. SÍ, ESTÁBA YO PREPARANDO ESA PIZZA AHÍ CON MIS MUCHACHO. O SEA, TAMPOCO ES QUE SE LA VEÍA TAN AGRADABLE. OJO AL PIOJO. COMO QUE NO PREGUNTANLE TODO HASTA LO DE PRODUCCIÓN, LOS CAMARÓGRAFOS, TODO. PERO TUVO VOS SOS URUGUAYO, SUEMOS A HACER PIZZA. SÍ, PERO NO. 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 PERO, O SEA, EL TUVO 10 MINUTOS MÁS DE COCIÓN, ESO POR ESO NOS GANARON. ME GUSTA QUE LOS CHICOS HABLAN. YO HICE UNOS PITUCIÑOS. CON MAMMA MÍA. PETUCINIOS. ESO QUE HICE, UNOS PITUCIÑOS. ¿QUÉ SIGNIFICA MAMMA MÍA? MAMMA MÍA, QUÉ RICO. MAMMA MÍA, MAMMA MÍA. PERFECTO. BIEN, LOS AMARILLOS GANARON. LA VERDAD, CUANDO ESCUCHÉ ESA PRUEBA, DIJE, ESA PRUEBA SE LO LLEGAN LOS ROJOS. TENIENDO AL CACHAVACHE ALLÁ, PERO CACHAVACHE UN DESASTRE TOTAL PARA LAS PIZZAS. SÍ. CON TRAMPA CUALQUIERA GANAN. LOS AMARILLOS NOS METIERON MANOS, NOS TIRARON HARINA, HICIERON DE TODO. ASÍ QUE, O SEA, ESO NO MUESTRA. SÍ, PERO SI LE METIERON MANOS, ES CULPA SUYA QUE SE DEJA METER MANOS. YA SABES. ESO ES CULPA DEL QUE SE DEJA. SÍ O NO. REGÁLALLE LA ACTIVIDAD, PUES. ES DE ELLO, ENTONCES. LE REGALAN LA ACTIVIDAD SIEMPRE A MIGUEL QUE ES EL MÁS PICADO DE LOS AMARILLOS. AY, AY, AY. SE ME HAN PICADO LOS AMARILLOS. NO SÉ, QUIÉN ESTÁ HABLANDO. ALEJITA. LA MUY SEÑORA. NI IDEA. OK. ESPERA. PAUSA. VAMOS A AMENAZAR EL DÍA DE HOY. TIENEN UNA LAS DEL DRAGÓN Y TIENEN UNA LOS DEL FÉNIX. ASÍ ESTÁ LA COSA EN ESTE MOMENTO. HOY BUSCAMOS EL TERCER AMENAZADO. ¿DE DONDE SALDRÁ? ESA ES LA PREGUNTA DEL MILLÓN. LOS CHICOS EN CONVIVENCIA HICIERON UNA PROBA DE TALENTO. DEMOSTRARON SUS ATRIBUTOS, MOSTRARON SUS DOTES HISTRIÓNICOS. ¿CÓMO LES HABRA IDO? CÁCHALO ACÁ.